Y si yo leí las declaraciones, parece ser que ellos están empeñados también en no querer regresarnos la isla como corresponde. Yo creo que es un sentir de todos los salvadoreños que esta isla ha sido arrebatada a través de la violencia por parte de Honduras y El Salvador. El diputado dijo que no es cierto que en este punto se esté poniendo en discusión tratando de cubrir otros temas de interés nacional.